Bien, bien, sí, así como lo decís Horacio, la verdad que contentos porque para nosotros poder estar haciendo cordón cuneta, avanzando en lo que es Paso de Agua, nuestra localidad es importante. Eso en cuanto a lo que es la obra de descentralización, de lo que hace a recursos, por así decir, del agua. También estamos haciendo, comenzando en este momento, una plaza del Frente de Saludos Múltiples con una inversión de casi 2 millones de pesos que se van a realizar ahí, donde va a ser nuestra primera plaza, por así decirlo, del pueblo, porque hoy tenemos una plaza que es de la Capilla de San José, que mantiene sus cuestiones de origen. Y esta plaza vendría a tener juegos, a venir a ser un lugar de encuentro, bueno, algo que permite que la sociedad se encuentre. Y también estamos haciendo, bueno, una ampliación, hemos logrado hacer una ampliación del dispensario donde va a alojar todo lo que son los vehículos del mismo, como son la ambulancia, el transporte escolar que hacemos, y algún otro utilitario que tenemos en nuestra comuna. Venimos refaccionando el dispensario, este techo en este momento se está terminando de pintar nuevamente, arreglos. Y bueno, como también en las escuelas, estamos haciendo un techo en alguna de las escuelas, haciendo pisos de ingreso. Bueno, la verdad es que nuestra tarea en lo que es escuelas rurales, en eso es diario, es semanal, por así decirlo, donde todo lo que se le va a pasar, lo que necesitan los docentes se va haciendo. Así que la verdad es que venimos bien, venimos bien. Ahora, sé que te importa mucho la educación, quiero que le cuentes a nuestros vecinos de toda la región el porqué tu mirada en la cuestión educativa, facilitando que los chicos puedan acceder a sus estudios. A ver, convengamos que Pampaldasta Norte tiene una gran fortaleza que es tener el instituto secundario en nuestro pueblo, donde asiste todos los chicos de Pampaldasta, tanto Norte como Sur, en lo que es secundario. Y también, obviamente, hoy cuatro escuelas primarias que están alrededor de nuestro pueblo, en las zonas rurales, más una primaria que está en la zona urbana. Y apostamos desde el 2012 que nosotros desarrollamos un transporte rural que viaja hacia el consorcio Caminero, que es el primer punto de encuentro, donde traemos los chicos que vienen a la escuela secundaria. Y el otro punto de encuentro es que lo hacemos en un algarrobo de encuentro a 12 kilómetros, que aglomera todo ese sector rural, donde hay hijos de los productores, productores, hijos de los empleados de los productores, que hacen tambo. Y hace y permite que estos chicos, que hoy tal vez están complicados, no tienen forma de moverse, los traslademos hacia el secundario y garantizarles esto. Que sea sincero, yo soy un convencido como joven que la educación es la herramienta para desarrollarse, para hacer que un pueblo siga adelante. Y eso es lo que nosotros apostamos del año 2012. Hoy, gracias a Dios, ese transporte lo hacemos con una tráfica de casi cero kilómetros, modelo 2018-2019, donde garantizamos que los chicos pueden continuar su gastudio, y culminar el secundario, que hoy es netamente tan importante y necesario, ¿no? Sé que estás trabajando en la parte histórica de Pampayasta, que conociendo un poco la historia misma es muy sorprendente para la mayoría de la gente que lo desconoce, donde data de la época colonial, inclusive por ahí fue el paso de Jerónimo Luis de Cabrera rumbo a Córdoba. Es decir, entre tantas ricas historias que tiene Pampayasta, y sé que estás interesado en que toda la provincia y todo el país pueda conocerlo, ¿no? Totalmente, ahora sí, a ver, como bien, bueno, vos justamente lo conoces, lo hemos estado viendo, y la verdad que para nosotros poder poner en conocimiento esto de nuestro pueblo, desde el punto de lo que es el Monio del Gallo, hasta los diferentes puntos, pasos que existieron en nuestro pueblo, como Casonas, como también el recorrido a poder culminar la estancia de Yutka, que es otro punto importante, la Capilla de las Mercedes, de San José, digo, es para nosotros realmente ponerle en valor a Pampayasta Norte, y lo que tal vez nunca se ha explotado, digo, porque tal vez nuestros habitantes lo conocen, pero por ahí lo que no entendemos es la importancia que tiene sobre la historia y la cultura de nuestro pueblo. Y un poco es lo que se viene trabajando, dar a conocer eso, lograr que la gente que visite Pampayasta no solo conozca ese balneario que visitan, sino que también tenga la posibilidad de conocer lo que fueron nuestras costas, lo que significa para la historia y el desarrollo de nuestro pueblo, y también lo que significa obviamente para un futuro de nuestro pueblo, porque saber de la historia es saber también justamente de lo que nos trasciende, de lo que se viene, y también entender por qué, digo, hoy Pampayasta Norte tiene todas las instituciones que tiene, como tiene la cooperativa, como tiene el consorcio caminero, como tienen las instituciones rurales, porque obviamente viene de una larga historia y cultura que obviamente tenemos en nuestro pueblo. ¿Se sustenta el municipio con la coparticipación que le alcanza para semejante obra pública o se trata más de gestión? No, no, indiscutiblemente, obviamente nosotros es netamente gestión, hoy en nuestra comuna los recursos coparticipables son alrededor de 600 mil pesos de cuarentena por mes que cobramos, y en sí lo importante es la gestión. Nosotros, gracias a Dios, agradezco, digo, que tenemos un gobierno provincial durante todos estos años acompañado, hoy también tenemos obras del gobierno nacional en marcha, la verdad que si no se gestiona es difícil poder hacer obras importantes como es lo de la plaza, que son con recursos propios y con recursos del gobierno provincial, haber avanzado con la ampliación del dispensario y que son con recursos del gobierno provincial, y algunos nuestros. Y bueno, se trata creo de entender que el rol del intendente es tratar de conseguir recursos para que la gente, sus habitantes, puedan todos los días tener una mejor calidad de vida. Se tiene que seguir apostando a la política, ¿no? Porque la política es la única herramienta que nos permite el desarrollo de nuestras comunidades. Sí, sí, obviamente. A ver, entendemos que poder hacer, digamos, mucha gente por ahí, digo, cree que la, no sé, digo, si la política está discutida en algunas cuestiones, para nosotros, nuestro pueblo, la política nos ha permitido, digo, la política o el grupo de gente que hace política, porque en todos sentidos se hace política, ha permitido que Pampagasta Norte crezca y avance en todos estos años, teniendo de diferentes lugares acompañamientos, y también un acompañamiento de todos los habitantes, porque eso es lo primordial. Yo soy un agradecido de ser el primer jefe comunal, tal vez en Pampagasta Norte, la mayor presencia, que no ha tenido oposición en los últimos dos periodos. Y eso significa de que toda la gente nos acompaña a que Pampagasta Norte siga creciendo, y eso es lo importante, poder hacer que la política sirva para que un pueblo avance y crezca. ¡Gracias!